bienvenidos al jardín del gol y se está jugando la jornada número 2 de la liga betleini mayor torneo apertura 2024 en este vídeo vamos a revisar cómo va la jornada número 2 cuáles han sido los resultados y también cómo marcha la tabla de posiciones luego de estos partidos comenzamos revisando los resultados de la jornada el dim le ganó 1 a 0 al pereira jaguares de córdoba y la equidad empataron 0 a 0 independiente de santa fe le ganó 3 a 1 a envigado alianza y deportivo cali empataron 3 a 3 tolima le ganó 4 a 1 deportivo pasto ahí las horadas derrotó 1 a 0 a 11 caldas y fortaleza venció 2 a 0 a patriota y cómo queda la tabla de posiciones con estos resultados santa fe es líder con 6 puntos al igual que fortaleza y hay las horadas también con 6 unidades cuartos jaguares con 4 quinto millonarios con 3 sexto tolima con 3 séptimo nacional con 3 octavo júnior con 3 noven 11 caldas con 3 décimo el din con tres unidades en el otro lado de la tabla tenemos en el puesto 11 deportivo cali con dos puntos puesto 12 para la equidad también con 2 puesto 13 para perdida con un punto puesto 14 para alianza con un punto puesto 15 para envigado con un punto y voy acá chico américa de cali atlético bucaramanga patriotas y deportivo pasto no tienen unidad la jornada número 2 de la liga betley mayor torneo apertura 2024 se va a completar este día domingo voy acá chico ante júnior américa de cali atlético nacional y atlético bucaramanga versus millonarios para cerrar la jornada número 2 del torneo apertura liga betley de mayor 2024 así que estaremos pendientes como siempre a los resultados de los partidos que quedan para comentarnos al final con la tabla de posiciones aquí en el jardín del gol